Hoy te comparto un fruitcake saludable, no lleva harinas ni azúcar. Vamos a comenzar procesando avena y almendra. Las vertemos a un recipiente junto con harina de coco, psyllium husk, una pizca de sal, canela y mezclamos todo muy bien. Agregamos un poco de royal y de bicarbonato y mezclamos nuevamente. Añadimos miel de maple orgánica, claras de huevo, luego revolvemos un poquito a que se integre y después agregamos agua tibia. Revolvemos a formar una masa tersa. Finalmente agregamos nueces, frutos secos variados, almendras y revolvemos hasta integrar. Lo vertemos a un recipiente engrasado para panqué y lo llevamos al horno a 180 grados de 40 a 50 minutos. Cuando está listo y frío, espolvoreamos monk fruit pulverizado por arriba, adornamos con frutos secos, algunas nueces y unas ramitas de romero. Vean nada más qué delicia, queda como un fruitcake tradicional, pero esto es una opción súper saludable y deliciosa. Les va a encantar. ¡Que lo disfruten!